Escúchame, te quiero beberas, ni te imaginas de qué forma, pero me cuesta Confesarte mis sentimientos, sobre la tarde me da miedo, comprenderé Te juro que eres un sueño, y por el que muchos nos picaban en el colegio Y desde aquel primer momento en que te vi me enamoré Todo el valor de mi cuerpo sentía, un grito con unas plantas dormidas Solo el valor de mis labios Porque te pierdo si el sueño te entiendas, robando mentas y nieblas que apartan Todo será como un sueño, que eres una vida Prométeme, que me amaras siempre, será algo que me despede tus ojos de él Y cuidaremos que no se apague, la llama que abre entre los dos Como el calor de mi cuerpo sentía, un grito con unas plantas dormidas Solo el valor de mi cuerpo sentía, un grito con unas plantas dormidas Solo el valor de mi cuerpo sentía, un grito con unas plantas dormidas Como el calor de mi cuerpo sentía, un grito con unas plantas dormidas Como el calor de mi cuerpo sentía, un grito con unas plantas dormidas Como el calor de mi cuerpo sentía, un grito con unas plantas dormidas Como el calor de mi cuerpo sentía, un grito con unas plantas dormidas Como el calor de mi cuerpo sentía, un grito con unas plantas dormidas ¡Suscríbete al canal!